Todos los días, todos los meses, todo el año, tenemos preparado para ti una programación especial. Natividad. Frecuencia 117. Sonando en todo el mundo. 11 y 21 minutos. Bienvenidos a esta segunda hora de Fe y Actualidad a través de Radio Natividad. Saludamos a todas las personas que se conectan con nosotros en estas dos frecuencias moduladas, la 101.7 y la 95.7 y también por todo el mundo en www.radionatividad.com Les comentaba antes de irnos al informativo de Radio Vaticano que hasta el día de hoy en la diócesis de San Cristóbal habrá chance para poder llevar los insumos destinados al vicariato apostólico de Caronín, los diversos centros de acopio, de manera especial en la curia diosesana. Para hablarles sobre este tema y cómo se ha venido desarrollando esta recolección, las felicitaciones y agradecimientos a todas las personas que sumaron su voluntad de fuerza para llevar todos estos insumos a la curia diosesana. Nos acompaña hoy el Padre Ricardo Prato, quien es el director de Caritas de Diosesana aquí en San Cristóbal. Padre Ricardo, bienvenido a su casa. No tengo que presentarlo mucho. Gracias, Yepes. Dios los bendiga, de verdad que sí. Bueno, complacidos, muy satisfechos porque vamos a extender esa caricia de Dios así como la hemos extendido en nuestra diócesis. Pues vamos a extenderla en el vicariato apostólico del Caronín con tantas ayudas, con tantas cosas que hemos recibido para enviarles a estos hermanos. Exactamente. Padre, vamos a hablar sobre aquella convocatoria que se hizo el mes pasado de qué eran las cosas que se podían destinar al vicariato apostólico del Caronín. Ok, bueno, si era, como ya seguro lo hemos escuchado, es una misión que llevará la pastoral universitaria, jóvenes universitarios, junto con algunos miembros del equipo diosesano de Caritas. Entonces, desde el 4 de abril, esa semana, y luego la Semana Santa, estarán ellos allí de misión, de evangelización en estos pueblos indígenas. Y unido a ello, pues, una forma de evangelizar no es solo la palabra, ¿no?, que es importante. Eso quizás es lo primero que tenemos que llevar, ¿no? Pero uno de ellos era la recolección de insumos, bueno, y que veníamos recolectando medicamentos, tapabocas, alcohol, biblias, catecismos, rosarios, ¿no? Principalmente estas cositas que uno de los sacerdotes le expresaba a Monseñor que, pues, pidiera, ¿no?, el apoyo de Biblias para poder, en la catequesis, en las familias, poder hacer llegar la palabra de Dios. Bolsos, bolsos escolares, útiles escolares, cepillos dentales para niños, crema dental, jabón de baño, trajes de primera comunión, alimentos no precederos, caramelo, chupetas, juguetes en buen estado, ornamentos litúrgicos, linternas, ropa y zapatos en buen estado, ¿no? Este es el tipo de insumos que hemos venido recolectando desde el mes pasado y que, bueno, bendito Dios. Se ha manifestado muchísima gente, padre, de verdad que sí. Se ha manifestado y estoy muy agradecido, ¿no? Bueno, yo le estaba diciendo antes de comenzar el segmento que yo vivo ahí en la curia diocesana, en la Casa Episcopal, y para ir al segundo piso, pues, ya no hay paso de la cantidad de cosas que han llegado allí a la curia. Sí, de verdad que sí, todavía hay parroquias que están haciendo llegar sus donativos, ¿no?, de su feligresía y, pues, bueno, bendito sea Dios y sabemos ya que estos hermanos misioneros, pues, no van a llegar con las manos vacías. Vamos a nombrar algunas parroquias que se han hecho presentes también, tengo por aquí la lista, gracias también a Pastoral Universitaria de las Dioses y San Cristóbal, entre ellas. Un agradecimiento especial a la parroquia San Pablo de Coloncito, que es el santuario. Agradecidos también con la parroquia San Miguel Arcángel en Barrancas, también con la reina de la cordialidad de San Cristóbal, a la parroquia Santísima Trinidad de Pirineos II, parroquia Sagrado Corazón de Jesús en la Castra, que ustedes conocen al párroco que está por aquí. Agradecidos también con la parroquia Nuestra Señora de Coromoto, parroquia El Buen Pastor en Puente Real, parroquia Sagrado Corazón de Jesús en la Fría, parroquia Santa Teresa aquí en San Cristóbal, parroquia Colegio Parroquial Sucre en Colón. También nuestros hermanos de la parroquia Nuestra Señora del Carmen Empregonero, padre Ricardo, profesores universitarios han llegado a hacer su aporte, su apoyo, profesores universitarios, feligreses de la parroquia Sagrario Catedral aquí en San Cristóbal, feligreses también de las diversas comunidades en Cordero, parroquia Sagrario Catedral. El padre Héctor Pernilla con los libros hospitalitos de la fe destinados al vicariato apostólico de Caroní y también están muy agradecidos con el Colegio San José de Tariva, además de aquellos sacerdotes que acogieron durante estos días para la jornada de oración por los frutos de esta misión evangelizadora. Así es, incluso esta mañana conversaba con la directora de la BEC que diferentes colegios católicos han tenido también esta iniciativa de recolectar insumos, ayudas y bueno ya el sábado de ella pues hará llegar su donativo a la Curia de Cesana de todo lo que se ha podido recolectar desde los colegios. De modo que pues ha sido una manifestación una vez más de la caridad, ¿no? De lo que una de las cosas que a nosotros como tachirense nos identifica, ¿no? La generosidad, el servicio, este, el dar de sí sin pensar en sí, ¿no? Exactamente, y además el poder de convocatoria que tenía el padre Ricardo Prato en el equipo diocesano de Caritas, porque ciertamente como decía usted padre, estamos en el Táchira, que es un Táchira solidario, pero estamos también viviendo en una crisis social y que también pone en juego la caridad, ¿no? Porque a veces todas estas cosas que están destinadas al vicariato apostólico son cosas que también nosotros necesitamos y estamos dando de lo que tenemos, ni siquiera de lo que nos sobra, padre. Así es, sí, es cierto, ¿no? Esta situación que estamos viviendo, porque no significa el hecho de que estamos dando porque estamos ajenos a que no estamos viviendo ningún tipo de necesidad, ¿sí? El Táchira estamos viviendo momentos muy precarios, difíciles, ¿no? Y, pero bueno, yo creo, pienso que quienes han donado, quienes han dado incluso, quienes han sido los que poco tienen, pues saben que luego vendrá la abundancia, ¿no? Amén. La generosidad, la bendición de Dios, y pues eso es lo que a nosotros nos mueve a servir, ¿no? Y a dar de lo que tenemos. Bueno, padre, al regreso, después del tema musical, nos va a comentar de dónde aparecen tantas cosas, que eso, o sea, es de una forma providente, podríamos decir. Y, además, los últimos detalles, los últimos preparativos de este grupo misionero que se va al Caroní a llevar todas estas cosas, pero también llevar la palabra de Dios. Estamos conversando con el padre Ricardo Prato, que ha venido a su casa, que es fea actualidad, para conversar con nosotros sobre esta misión evangelizadora de la Semana Santa 2022 en el Vicariato Apostólico de Caroní. Vamos al tema y ya rezamos. Y hoy es el último día de la recolección de insumos destinados al Vicariato Apostólico de Caroní. De aquí enviamos nuestra felicitación y también nuestro agradecimiento a todas las personas que sumaron con ese granito de arena de amor, de cariño, de esperanza, como dice también el eslogan y el lema de esta jornada de evangelización, ayudamos siempre a ayudar, a llevar, ayudanos a llevar esperanza. Estamos ayudando también a llevar esperanza, padre Ricardo. Sí, bueno, recordar el lema de esta campaña también compartir 2022 en Venezuela, que es voluntarios agentes de esperanza, ¿no? Y, bueno, pues aquí está la demostración de que hay voluntarios, voluntarios aquel que da y, pues, lo que espera a cambio es una recompensa de parte de Dios, ¿no? Sí, sí. Y por eso, pues, es una demostración de que aquí hay muchos voluntarios dispuestos a servir, ayudar, ¿no? Y, pues, cabe resaltar. Que eso es lo que estábamos hablando en el segmento anterior, padre, que qué es lo que hace que haya abundancia en medio de la escasez y la crisis aquí en Venezuela. O sea, que resulten, por ejemplo, estas casas de ayuda de paso aquí en el Táchira, que ayuda a los inmigrantes, que los acoge, que les da un bañito para que se puedan bañar, que se puedan descalzar, que puedan comer algo, que luego, pues, que hayan también algunos mercados para colaborarle a las personas. Entonces, ¿qué es lo que hace todo esto, padre? Así es. ¿Cuál es el secreto? Coméntenos aquí. Sí. No le vamos a decir nada a nadie. Primero, la oración, ¿no? Es importante porque siempre, yo particularmente, por los proyectos, por las intenciones de Cáritas, ¿no? La acción social de la iglesia. Y, pues, estoy seguro de que muchos se suman a esta oración, ¿no? Pero esto, el secreto, ¿verdad? Es ver que mientras más damos, más recibimos, ¿no? Eso es una frase incluso de Monseñor Temiño, ¿verdad? En las clases nos repetía mucho eso. Sí, señor. Mientras más doy, más recibo. Y, pues, yo estoy seguro que quienes hoy están dando y han dado en muchas ocasiones atrás, es porque han dado y han recibido el ciento por uno. Entonces, ahí está la demostración de que no nos hacemos oídos sordos a una petición para ayudarnos a una comunidad y ahora, pues, al vicariato apostólico, ¿no? No somos sordos a este tema. Me gusta, me gusta eso. Me voy a quedar con eso, padre. Entre más damos, recibimos nosotros. Y creo que ha sido una de las claves en cuanto a quien lidera también este equipo diosesano que es de usted, padre Ricardo. Fuera de toda adulación, creo que es algo que hemos visto su trabajo evangelizador, su trabajo pastoral, que eso da correspondiendo y sabiendo que no es suyo, es de Dios y que es un simple administrador. Y, de esa forma, entonces, está recibiendo para seguir colaborando y ayudando a los demás. Creo que es una de las grandes claves, padre. Sí, y fíjese también, ¿no? Hay algo muy bonito también en las parroquias, ¿no? La generosidad, por ejemplo, de los sacerdotes. Yo estoy seguro que cada persona que llega necesitada a una parroquia, una comunidad parroquial, algo, el sacerdote le da el apoyo, ¿no? Y si no está el sacerdote, está la persona que le sirve al sacerdote allí, ¿no? En la casa. Y, por eso, allí es donde vemos la muestra de que, pues, Dios nos ama, Dios nos bendice. Y, pues, quizás en las parroquias tendremos a los sacerdotes que no les falta nada precisamente porque dan, ¿no? Dan lo que tienen. Y eso es muy valioso y eso por eso es bastante recompensado, ¿no? De parte de Dios. Muy bien, padre Ricardo. Bueno, el mensaje final, ¿cuándo se van nuestros voluntarios? Se van el próximo 4 de abril. Ya estamos allí. Bien llenos. ¿Se van estos? Sí. Una medida apretada y rebosante. Apretada y rebosante, como dice la palabra del Señor. Muy bien. Se van, entonces, se van este próximo 4 de abril. ¿Cuántos voluntarios se van, padre? Bien, tenemos 17 personas que van entre jóvenes universitarios y miembros del equipo, ¿no? Ahí hay algo que es importante quizás resaltar rápidamente porque hay mucha gente que ha querido, padre, yo quiero ir, padre. Pero para nosotros es importante que, pues, esas personas que desean ir, pues, tengan una experiencia en sus parroquias, ¿no? Hemos preguntado, mire, ¿y usted en qué parroquia sirve? No, padre, yo no... Entonces, por supuesto que nos han llegado personas que sirven en sus parroquias. Pero bueno, esto ha sido una iniciativa de parte de la pastoral universitaria. Se la dieron a Monseñor y Monseñor muy contento porque ahí cabe, resalto también, ¿no? El apoyo, la disposición de nuestros pastores, ¿no? Monseñor Mario, Monseñor Juan Alberto, quienes en verdad esto, como decimos, ¿verdad? Nos han quemado la pólvora en esta tarea. Sí, señor. No hay duda de eso. Y por eso le agradezco a Monseñor por esa confianza, por de verdad ser ese pastor. Él incluso fue, ¿no? Al vicariato, como el señor Juan Alberto, y vio en carne propia la situación, la realidad que viven estos hermanos. Y que, bueno, no es una situación quizás difícil, extrema, ¿no? Pero sí lo que nos dice Monseñor, necesitan. Y vamos a ayudarle porque el vicariato está en Just Commission, está bajo nuestro cargo. Nosotros, como laicos también aquí y sacerdotes, tenemos la responsabilidad de atender, acompañar, formar y evangelizar estas tierras indígenas. Y como ha dicho Monseñor Mario Moronta, la fe de este pueblo también nos predica a cada uno de nosotros. Bueno, padre, que María del Táchira y María de la Gran Sabana le siga acompañando a usted, le sigan prosperando. Sabemos de que vamos a tener grandes y abundantes frutos después de esta evangelización, padre. Claro, sí, en nombre de Dios. Y bueno, pido, por favor, oremos, vamos a orar, ¿no? Quizás es lo que siempre decimos, ¿no? Cuando hay alguien que se nos acerca, padre, ¿qué hago? ¿Hay que orar? Entonces, pero entonces le decimos orar y la gente como que quiere hacer es otra cosa. ¿Quieres que el padre saque la varita mágica y venga, tome? Y nos convierta a su señor. No, vamos a orar por esta bonita misión que estos hermanos van a llevar y que, pues, podamos ver frutos. Y no tanto quizás que lo veamos nosotros, porque es lo que seguramente los vamos a ver. Pero que Dios sea el quien los vea y que vea esta tierra bendita que, pues, donde irán estos hermanos a la evangelización. Y todos hemos formado parte porque el hecho de llevar un apoyo, una ayuda, el acercar, el dar nuestro granito de arena, formamos parte de esta misión. Sí, señor. 11 y 43 minutos. Agradecemos al padre Ricardo Prato por estar con nosotros aquí en estos últimos detalles que se están afinando para ir a la evangelización Semana Santa 2022 en el Vicariato Apostólico de Caroni. Vamos al tema musical. Regreso. Tenemos también los últimos detalles para poder disponernos a celebrar todos juntos esta liturgia penitencial desde la ciudad del Vaticano y también la oración de consagración de Rusia y Ucrania al corazón inmaculado de María.